Soy ese sur que siempre te habla Que siempre te llama, que busca tus besos Soy ese sur que siempre te toca Que siempre imaginas buscando tu sexo Y a mi latitud siempre tengo hambre de abrazarte Sabes que lo que hay aquí no se ha escrito aún en alguna parte Soy ese sur que siempre aparece Que sabes que respira, que transpira Que late por conocerte Y desde tu reino ya sabes cómo quererme Por culpa de los trigales Y la fuerza que nace veo mi voz Y en mi latitud siempre tengo ganas de adorarte Sabes que lo que hay aquí no se ha escrito aún en alguna parte Y la fuerza que no se ha escrito aún en una parte Y a mi latitud Siempre tengo ganas de adorarte Sabes que lo que hay aquí No se ha escrito aún No se ha dicho aún No se ha visto aún En alguna parte Soy ese sur Soy ese sur